Oye, la vaina que viene de la calle Tú estás loco Vamos a ir, a que no me manda la vaina Ya, 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 dame el trucamiento ahí Que lo que es, Michael Zerotó en la casa, dándose un look, ¿qué es lo que te dicen, mi hermano? Ya, hermanito, trabaja Aquí, con el bar, el pato, Javier, sí, en el tema de estamos locos, tú sabes Pum, para acá Esperen los creatics, esperen la vaina del rombo, esperen fina de vaina Soy de patio, los creatics, ay, toda vaina, dale un premio a los creatics porque no te quepas rápido Que todo va para allá, soy de patio ¿Quién es tu pato? Que no te quepas ¿E? Eso se lo crea No, bueno, aquí es que estar Porque aquí estamos locos, si no tenemos eso Usted va ver le guirá me pidió lo creatí Él ya cree que hace libre fue la creats ¡Que es que te lo voy a comprar! ¡Que es que te la va a poner! ¡Que es que te lo va a poner! ¡Que es que te lo va a comer! La coma de recibir la賤, y lo cual es lo que me drain Diga que el aufrogado Diga que se lo va a comprar ¡Ech, te lo va a comprar! Why es eso? que no se acuerden, no se te hacen Si ven que te lo voy a comprar dí de site que no cameras sí ven que te lo voy a comprar sí ven que te lo voy a comprar sí ven que te lo voy a comprar apple 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 tree se encuentra arriba deppa norte Bueno señores, esto es el gran pato mi gente, que es lo que es pato el musical? No tu sabes, dandole gracias a la gente que apoyan a uno, soy de Patio.com, tu sabes soy de Patio.com, losmineros.yindo.com, tu sabes una vaina bacana. Háblame, háblame como te fue ahora mismo, generalmente, el pato el señor estaba en Europa, dando su parlesita por ahí, con el tema. Dime a que provino el tema, eh, eh, loco loco. Mira lo que pasa es que, nos referimos al país en este tema, porque tu ves que se pega, no va a decir nombre, porque tu sabes que se pegan de nuevo y no queremos que se despegue la porquería de nuevo, entonces decimos este país está loco, entonces nosotros sacamos, estamos loco 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 tú. Entonces lo que pasa es, y, bacano tu sabes? Ya, pato el musical en la casa. Date ahí, date un lugar, ahí que alguno dice? Oh mi noma! Ah, que es lo que es? Estamos aquí en el nivel de bacanería. Una cosita, una cosita, señores, señores, el tema no está bien grabado todavía, lo que pasa es que la gente lo oye tanto y quiere que uno lo repita, y lo pide mucho en la calle. El tema viene con los verdaderos poderes ahora. Si, hay un premium que se subió, ah! Si, ahora, ahora, trabajando DJ youtube, tu sabes, en la casa, también, el barra que está por ahí, ehhh, mi par de barra. No, 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 no... si, ahora tu vienes, ahora, trabajando con la gente fuerte, en panelita, en la calle. Ya, ya ustedes saben, vamos para la calle, señores, ahora estos videos, esto es que lo que es, esto el mundo, activo tú el mundazo como dicen por ahí. y ya le contó de 2 buletas la otra parte se te rompió bien